Pero también está greu somiando en los otros juegos, ¿no? Hombre, nos hemos pegado una semana de la historia que no te lo puedes ni imaginar. No ha sido así de la historia. No hemos salido de la historia, no. Hasta habitación tenía... Hasta habitación, sí, yo ya tenía la tarjetita, ya chequeaba. No, hemos de decir que esto ocurrió la semana pasada, pero es que esta semana, menuda semana hemos tenido en la historia. Comenzando por una cata de Fantástics Bins. Acudí yo a... Claro, por supuesto, nuestro amigo Javier Monedero, que siempre nos invita a todas las fiestas, le enviamos un beso desde aquí, nos invitó a una cata muy, muy especial. De hecho, podemos decir que era una cata muy, muy original, que se llamaba Los Sentidos para el Alma. Y es que el viernes 20 de junio podemos disfrutar de esta cata, esta magnífica cata en el restaurante Vinatea, que también lo conocemos, también lo conocemos bastante. Y podemos probar los vinos del Grupo Rioja Alta con los cuadros de David Mateu, que es un artista para el alma. Dice que pinta cuadros para el alma. Y que fue, vamos, una cata rodeada de nuestros amigos de Revista de Sociedad. Pudimos ver a los miembros del Club Modos, que vino mucha gente. Pudimos ver a nuestro querido director Iván Sol de Vila, director del Hotel Astoria. Y muchísima gente más que quiso disfrutar de esta cata única y muy, muy, muy original. Que yo, para mí, puedo decir que yo creo que de las primeras que se hizo de este tipo. Así, en plan, arte y vino. Y podemos ver que, bueno, todo estaba, giraba todo en torno al arte y donde los sentimientos eran los protagonistas, ¿no? Por lo que estás comentando sobre todos los sentidos del alma sobre lo que iba esta cata, que... Pepe, ¿qué es el arte? Con lo que veo que fue un éxito. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? A ver, va a hacer un chiste. A ver, dime tú. Un momento de frío. Vale. ¿Tenemos declaraciones? Tenemos declaraciones, sí, de los protagonistas y de muchos de los invitados que fueron al Vinatea del Hotel Astoria. Vamos a verlo. El vino también es un arte, la comida también es un arte y la pintura que yo hago también es arte. Hay un tema en común que es arte con consciencia. O sea, el vino es con consciencia, la comida es con consciencia y la pintura también es con consciencia. Que alguien te lo explique y se integre de esa forma hace que te abra los ojos y percibas nuevas sensaciones. A mí me encanta integrarlo todo. Todo está unido. De hecho, mi pintora habla de unión, de integrar elementos de naturaleza con geometría, con arquitectura. Y entonces me gusta integrar. Entonces, la idea de integrar con los vinos pues también le da como otro gusto. Contentísimos porque que hayan contado con nosotros para un evento así, con los vinos nuestros, pues ya es un orgullo, ¿no? Entonces, poder transmitir esta noche lo que es la cultura de la gastronomía, la cultura del vino y el arte, creo que va a ser inolvidable, ¿no? Lo que he traído son las añadas nuevas. Entonces, he traído el albariño Lagarde Cervera 2013 que, evidentemente, al estar entre lías durante tres meses la edad es mucho más suntuoso, con lo cual nos va a ir muy bien para empezar. Y luego, también, pues hemos traído la añada nueva de Viñardanza, el 2005. La añada nueva de Torre de Oña, también. Y, cómo no, traer las poquitas botellas que nos quedan de Aster Finca, el Otero. Y, ya como estamos casi al final de la añada del 2001, qué menos que terminar con el Gran Reserva 904 del 2001. Y seguro que hasta estaré todos, ¿eh? ¿Paloma? Bueno, yo debo decir que sí que probé un poquito. Que me dijeron, bueno, va, prueba. Y yo dije, bueno, va, nos voy a hacer luego. Bueno, venga, va. Claro que sí, por supuesto. Pero bueno. Hice un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo enorme por beber. Voy a probarlo. Igual. Sí, sí. Sí, sí, que sí, que sí. Pero bueno, la cuestión es que, además de los dos protagonistas de esta cata, que por fin también Javier Monedero también fue uno de los protagonistas, que ahora lo veremos, asistieron mucha más gente y nos contaron qué tal la cata y qué van a hacer este verano. Así que, vamos a verlo. Uy, estamos contentísimos porque el maridaje, fantástico. El sitio, también. Y juntarnos con todos los amigos, mejor todavía. La idea me encanta. Me encanta porque el arte me gusta, me gusta mucho. Y el vino también. O sea, que las dos cosas juntas, mejor todavía. Pues un maridaje perfecto, porque el maridaje siempre es con otras artes que sean también tan excelsas como Dicobal presenta sus vinos, sus champán, a nivel mundial son las mejores bodegas. Así que, combinado con arte, fenomenal. Siempre es una maravilla, ¿no?, que Javier cuente con nosotros y que nos invite o nos participe este tipo de cenas maridaje, que me parecen interesantísimas. Más aparte que creo que vamos a comer muy bien. Fantástica, fantástica. Yo, como organizadora de eventos, la verdad es que es un privilegio que se hagan este tipo de cosas en Valencia. Y, nada, fantástico. Y las sinergias que se crean en este tipo de eventos, a nivel profesional y... Fenomenal, la verdad. Estamos todos muy contentos. Hoy hemos preparado un menú muy especial. Empezamos con un... Solo te voy a dar el principio. Empezamos con un gazpacho transparente. Es un gazpacho que lo ves y es completamente transparente, tiene un sabor a gazpacho puro y duro y seguro que os va a gustar mucho. Esto es una suerte que te hayan elegido, porque es que es, de verdad, habéis visto el menú con los vinos, esto es importantísimo y buenísimo y, bueno, superior. Es muy chula, me la comentaron a través de un buen amigo mío que es Pintork y hoy es un día que se marida vino, que es un buen vino, siempre es arte, con pintura, que siempre es arte, y el maridaje con una buena cocina que no va a preparar el chef de la historia. Va a ser algo muy original y muy distinto. Espero que salga bien, luego veremos. Que la gente se lo pase bien. Incluso yo no conozco ese binomio pintura, arte con vino y creo que es una cosa original, bonita y vamos a ver cómo sale, ya veremos.